Andiame, andiame, africano, Tenevay, Moldavo, Tenevay, Arbanía, Tenevay, Chaki Chanchino, Tenevay, si tu ser marupino, Tenevay, si tu ser filipino, Tenevay, si tu ser brasiliano, Tenevay, si vienes de Santo Domingo, Tenevay, la Italia es muy cambiata, la Italia es muy cambiata, la Italia es muy cambiata, cosillo la veta, la Italia es muy cambiata, la Italia es muy cambiata, cosillo la veta.